Hola amigos gente de youtube y esta vez voy a mostrar mi colección de tazos, esta vez no voy a mostrar mi colección que ven aquí o si no voy a mostrar mi colección de tazos metálicos, como ven aquí tengo unos tazos metálicos, así como se llaman Bueno, voy a decirle la historia, antes sacaron tazos metálicos, pero cuando Zablita sacaron tazos de mascotas, que fue la última colección de metal que sacaron ya no sacaron tazos de metal, estos se van bien coloridos estos, pero de siempre se van a oxidar, lo siento por los ruidos, ya que hay mensajes de whatsapp que está diciendo que hay de mis trabajos, de los trabajos de la escuela y también estoy en cuarentena Bueno, son los mensajes molestos, pero no importa, no odio los mensajes, bueno voy a mostrar por tazos, aquí esta bellota que me salió diferente no lo hice con un unboxing, estos me los salieron en unos bolas de chocolate, iba a salir para conseguir de los jóvenes titanes, pero todavía aún no sale en mi ciudad así que ya dejamos de platicas de bla 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 bla, vamos, vamos a ver, vamos a verlos, por aquí tenemos a Bob Esponja a Barb, bueno estos metálicos ven, como estos, estos de los Simpsons están como nuevecitos, este es el metálico que, este lo encontré tirado en el 2018 o no recuerdo, aquí está un poco bien conservado, miren a la comparación al, todo el tiempo se van a oxidar como así, ya este ya se echó a perder, todos están echando a perder el oxido aquí tenemos a Homero de Hawái, a Don Canglejo, es de superhéroes no, son prendidos a este, este es el pesadivino, a par, estos tazos si los tuve en mi tiempo, pero, este lo estábamos, como este, este lo estaba moliéndolo tanto esto, de chiquito, y este, ya se está dañando, de muchos años mi house, que este lo conseguí así nuevo, no tan dañado, nada rompido y molido y golpeado, nada este si está tan golpeado, y este, y este fue mi primetazo no creo que se me salió de las papitas, bueno, ya no me recuerdo aquí tenemos los de Bob Esponja del año 2007 que ya les dije que los pusiese el sol algunos están dañados, pero otros están nuevos como este, que este si lo molí tanto como se oye este sonidito por aquí tengo este patricio a bar como de basketball ah, ya empiezan los de Funky de Funky Punky azul tan bueno, con la luz se ve así puse la cámara flash porque así con la cámara normal no se ve aquí tenemos a Emma a Richie este, que es Bonnie o Medo no estoy agarrando bien la cámara este lo tengo nuevo, algunos los recuperé porque los tenía perdidos este es lo, este no lo tuve en mi tiempo, este lo cumplí en el tianguis bueno, yo he sentido a Lenny de las blobas, no, de Lenny y del panda a por aquí a Dot no, ya decimos los nombres de los de Funky ah, miren, aquí este de Bob Esponja que este, me salían en las papitas pues sí, este ya se está oxidando, vean vean, enfócate en cámara vean como el oxido que hay no se ve la cámara bien, pero miren el oxido, ya está muy oxidado tengo otro pero más medio, un poco más oxidado que el otro a Jumper y este está nuevecito, no está tan oxidado se siente y ahora vamos con los megas, que solo tengo tres megas aquí tenemos a Magui este sí está dañado, este lo contrae el tianguis así a Bob Esponja que este sí está nuevo, no está tan dañado, este lo contrae el tianguis y este a Jumper ah, no, este es Clank este es Zultán bueno, este me lo dio un señor de la tienda llamado Juan que este me lo dio hace mucho tiempo bueno, aquí tengo más tazos pero no de metal o sino de plástico pero tranquilos aquí tengo estos tazos de los viejos tiempos que que estuvieron rodando desde 2007 hasta el 2016 bueno, en los años 90 o no recuerdo bueno, si les gustó dale like, suscribirse y ya le hemos, iba a hacer una, una colección bueno, voy a, voy a hacer un video de una colección de tazos que ya no estoy haciendo bueno, oye, quería mostrar mis dibujos pero no puedo poner pausa ya que en YouTube, en el sitio de YouTube no se pone bueno y por tal luego los mostrare y nos vemos, adiós y nos vemos, adiós